Continuamos con más información, las enfermedades cerebrovasculares constituyen uno de los problemas más importantes de salud pública a nivel mundial. Esto es Información de Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS Santa Mónica, 5 años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086, celular 312-833-6782, carrera 8, número 741. El accidente cerebrovascular es la tercera causa de muerte en el mundo, la primera causa de invalidez permanente entre las personas adultas y una de las principales causas de déficit neurológico en el anciano. El accidente cerebrovascular no es más que la ocurrencia de un proceso desafortunado a nivel de las arterias cerebrales. Por eso utilizamos el término cerebro y utilizamos el término vascular. Bien, es obviamente una enfermedad que constituye una urgencia médica y que está asociado a un grupo de factores de riesgos. Factores de riesgos que pueden ser algunos prevenibles o modificables y otros no. Y estamos hablando, por ejemplo, un factor de riesgo no modificable, la edad, el sexo. Estamos hablando de otro factor de riesgo no modificable, la raza, por ejemplo. Por tanto, los individuos del sexo masculino de más de 55 años de la raza negra tienen mayor probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular. Existen otros factores modificables que también pueden ocasionar la ocurrencia de un accidente cerebrovascular. Por ejemplo, el hábito de fumar, los hábitos alimenticios, como estamos hablando, el consumo de comidas ricas en sal, comidas ricas en grasa. Por tanto, ya estamos hablando de procesos patológicos que pueden aparecer, como por ejemplo la hipertensión arterial, que es uno de los factores modificables que predisponen a la aparición de un accidente cerebrovascular. Estamos hablando de la hipercolesterolemia, es decir, grasa en la sangre, como lo conocemos socialmente, o la hipertrigliceridemia, que también es grasa. Hay otros elementos importantes a tener en cuenta, como son anomalías en las arterias cerebrales. Y una de esas patologías la conocemos como aneurisma, que no es más que la dilatación de la arteria en una de sus porciones. Bien, ese aneurisma, cuando es a nivel de las arterias cerebrales, no puede producir un elemento importante para que ocurran este tipo de accidentes cerebrovasculares. Los síntomas previos a un accidente cerebrovascular son de suma importancia para poder detectar esta patología a tiempo. El individuo, por ejemplo, puede presentar una desviación de la comisura labial, puede presentar una voz disártrica, es decir, que no se entiende lo que está diciendo, o voz tropelosa. Se evalúan ciertas y determinadas zonas del cuerpo y observamos que el individuo no mueve bien, tal vez un miembro, una porción que no abre bien los ojos, o que los mantiene abiertos, o que tiene dificultad para la marcha. ¿Me entiende? Eso representan trastornos motores sensitivos. Bien, de modo que como vimos la existencia de factores que lo condicionan, estamos hablando de que hay cosas que nosotros podemos hacer para evitar que esto aparezca. Por ejemplo, la hipertensión arterial constituye uno de los factores predisponentes a los accidentes cerebrovasculares. De modo que evitar la hipertensión arterial también nos ayuda a, de una manera importante, evitar que nos aparezcan los accidentes cerebrovasculares posteriores. Así que decimos que un paciente que sufre un accidente cerebrovascular, con un diagnóstico temprano, que no haya tenido un compromiso importante de la arteria, y del cerebro tiene la posibilidad de salir del accidente cerebrovascular, rehabilitarse e incorporarse a una vida normal. Que esta puede aparecer con ciertas limitaciones o pudiera no ser. ¿Por qué? Porque depende de la importancia o de la significación del daño. Por parte médica, se recomienda siempre evitar circunstancias que favorezcan la enfermedad, como el cigarrillo, las comidas altas en grasas y el sedentarismo.